como presidente legítimo o como líder de la resistencia y se optó por la figura de presidente legítimo de tal manera que quedara claro que no se reconocía a Calderón como presidente constitucional y que se abría un proceso de resistencia frente a ese gobierno de facto y se formó lo que se llamó la Convención Nacional Democrática un primer esfuerzo de organizar la resistencia contra el gobierno de Calderón luego el 20 de noviembre de 2006 formalmente se tomó protesta Andrés Manuel y se conformó el gobierno legítimo con un gabinete en torno a él y con un movimiento popular que fue generando una vez que levantamos el plantón una organización a través de la presidencia legítima a lo largo y ancho del país y durante todos estos años estuvimos batallando bajo esa figura, bajo esa organización hasta que antes de la elección del Estado de México se optó por la determinación de Moreno Movimiento de Regeneración Nacional un movimiento popular con estructura en todo el país y que busca transformar de fondo nuestra nación y muchos de ustedes los veo con una cara de aburrimiento así como de a mí todo eso que me importa fíjense, ustedes son privilegiados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video